un cordial saludo a todos los seguidores y los que ven este canal de informatic y redes a continuación voy a realizar el problema numero 7 del BLSM Workbook Student que tengo montado en este mismo canal junto con su solucionario respectivo yo estoy realizando todos los ejercicios gradualmente a medida que tenga tiempo de como se hace cada uno el metodo mas rapido es hacerlo en esta tabla de excel pero hay varios metodos para hacerlo como en una chorrera o así pues estructurado entonces el problema numero 7 nos habla de que tenemos de que tenemos una red con 5 subredes 1,2,3,4 y 5 tenemos una direccion 200.150.70.0 clase C osea que acá me equivoque es mascara de 24 es mascara de 24 y bueno entonces tenemos la direccion 200.150.70.0 verifiquemos mascara de 24 y entonces tenemos que subnetear con BLSM este ejercicio entonces que hacemos ordenamos de la mas grande la mas pequeña 25 14 12 6 y la serial que son 2 y realizamos el proceso acá estan de LAN1 a LAN4 hasta 6 la serial que es esta IP serial tiene 2 hosts siempre las serias van a tener 2 hosts acá hay una un computador y por esa interfaz tiene otro listo dado eso entonces aquí tambien esta la cantidad de hosts y id de red de la primera red entonces ya sabemos que siempre es la primera red pero aquí esta la tablita con la que vamos a realizar el ejercicio entonces decimos que nosotros necesitamos 25 hosts 25 hosts me cubre en el numero 32 osea que eso quiere decir que la mascara es de 27 el CIDR osea que lo que podemos poner es 27 listo esa mascara en decimal como seria seria la suma de 128 mas 64 mas 32 que seria 224 entonces 255, 255, 255 .224 y la primera IP cual seria la 7001 entonces seria 200.150.70.1 esa seria la primera IP la ultima no la sabemos necesitamos saber el broadcast como es la primera IP es la anterior donde le dijimos la mascara esa es la .31 seria 200.150.70.31 y entonces la ultima va a ser la 30 seria la 200.150.70.30 y ahí ya tenemos la primera red subneteada con BLSM listo ahora nos dice que tenemos que partir D de 14 host 14 host recuerden que la formula es 2 a la N menos 2 entonces decimos por ejemplo 2 a la 4 menos 2 seria 16 16 menos 2 es 14 osea que acá nos paramos para la siguiente red entonces la idea red es el que sigue el broadcast que seria 200.150.70.32 perdon el .32 osea que la primera esa mascara recuerden estamos parados en mascara en 28 osea que termina en 240 es la suma de 128, 64, 32 y 16 osea que esa mascara es 255, 255, 255, 255.240 y en barra one slash mascara de 28 y la primera IP seria la 200.150.70.33 aca el broadcast ya no se va a hacer con la primera sino que vamos a sumar el broadcast el ultimo broadcast que tuvimos junto de donde tomamos la mascara osea que vamos a sumar 31 mas 16 entonces es 47 osea que el broadcast es 200.150.70.47 entonces la ultima la ultima la da 46 200.150.70.46 bueno ya tenemos una entonces la nos vamos para 12 y vemos que si nos saltamos al 8 entonces va a ser menor a 12 entonces volvemos a tomar mascara de 28 otra vez aca es mascara de 28 y aca podemos tomar este mismo bueno este es 240 y la id de red que sigue es la 48 lo que sigue es el broadcast 200.150.70.48 la primera IP va a ser la .49 200.150.70.49 y el broadcast va a ser 47 mas 16 es el ultimo broadcast mas donde me pare osea que va a ser la 63 va a ser 150 perdon 200.150.70.63 entonces la ultima va a ser la 62 200.150.70.62 y ya tenemos la siguiente red ahora nos vamos para 8 entonces en digital es muy grande y 8 menos 2 8 menos 2 es 6 nos da 4 menos 2 ya no nos da entonces nos ponemos en 29 de aca seria mascara de 29 eso seria en punteado la 248 255.255.255.255.248 entonces ponemos el id de red del que sigue es el 64 el que sigue después del broadcast 200.150.70.64 la primera seria la 65 200.150.70.65 y vamos para el broadcast entonces el broadcast ya como cambio a mascara de 29 sería 63 mas 8 osea que seria 71 entonces seria el broadcast aca 71 200.150.70.71 osea que la ultima va a ser la .70 200.150.70.70 ok ahora nos vamos para la ultima subred que es de 2 hosts 2 hosts nos cubre en 4 porque en 2 no nos daría 2 menos 2 es 0 entonces en 4 si en 4 utilizamos mascara de 30 pongámosle una vez y eso en punteado o en decimal sería 255.255.255.255.255.255 osea eso debe sumar desde 128 hasta 4 eso daría 252 el id de red de esta es la que sigue la de 72 200.150.70.72 y la primera la 73 200.150.70.73 y el broadcast ya sería sumar 71 mas 5 entonces 200 mas 4 perdón el 4 de aca de la mascara 150.70.75 recuerden el broadcast siempre en todo el VLSM le tiene que dar impar el ultimo octeto si no le da impar algo erroneo entonces aca la ultima sería la 74 200.150.70.74 bueno hecho esto y como es de costumbre vamos a verificar en la calculadora de VLSM net para saber si ese subneteo quedo bien entonces tenemos 6 subredes ah no tenemos 5 entonces tenemos 5 subredes le cambiamos aca y ponemos la 200.70 si voy a ver yo miro que no me acuerdo no 150.70 150.70.0 mascara de 24 cuanto tenemos tenemos 25.14.12 25 hosts 14 hosts 12 hosts 6 hosts y 2 hosts y le damos submit y revisamos y en efecto esta buena con solamente mirar el broadcast vemos que el ultimo broadcast es 71 y 75 si miramos los id de red tenemos que el ultimo es la la 72 vean aca 72 64 48 hacia arriba 72 64 48 72 64 48 luego 32 0 entonces el blcm de este ejercicio quedo bien yo les voy a montar el archivo de blcm este excel para que si quieren lo tengan y ya con eso me despido pues en este ejercicio si te gusto el video dale like y comparte y nos vemos en un proximo video por favor suscríbete y nos vemos en el próximo video